¡Suscríbete! No hay rival que les gane en el combate Uno para todos y todos para uno El amor de D'Artacan es para Julieta Él ofrece su valor y su corazón D'Artacan, D'Artacan! Corriendo gran peligro D'Artacan, D'Artacan! Persiguen al malvado D'Artacan, D'Artacan! Y si esta vez fracasan Pronto darán con él D'Artacan, D'Artacan! Juega con tus amigos D'Artacan, D'Artacan! A un juego divertido D'Artacan, D'Artacan! El de los mosqueperros A luchar